La Secretaría de Educación Pública emitió las fechas para la aplicación del examen diagnóstico para nuevo ingreso a educación secundaria en la Ciudad de México, las cuales se dan en función de las medidas sanitarias por el COVID-19 y en colaboración con el Consejo de Salubridad General. La evaluación se efectuará el próximo 3 de julio y la publicación de los resultados será del 27 al 29 de julio. Las fechas podrán sujetarse a cambios previamente dados a conocer en caso de que la crisis sanitaria por el coronavirus cambie o modifique, informó la dependencia federal en un comunicado. En caso de que las madres y padres de familia o tutores estén interesados en solicitar cambio de asignación de escuela, podrán hacerlo a través del sitio www.gov.mx-ae-fcm. El 30 y 31 de julio será el periodo para realizar solicitud de cambio de plantel, así como para realizar preinscripciones extemporáneas a lugares disponibles. Del 12 al 14 de agosto se publicarán los resultados de cambios.